Para ser santo hay que dar amor, no hay santidades y no hay amor Para ser santo hay que dar mucho amor primero Para ser santo hay que obedecer, no hay santidades y no obediencia Para ser santo hay que obedecer primero Para ser santo hay que hacerse como un niño, para ser santo Un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios Para ser santo hay que hacerse como un niño, para ser santo Un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios Salve María queridos hermanos y hermanas que nos acompañan aquí en este programa El Santo del Día por medio de todas las redes sociales del Padre Oscar de la Vega Espero que estén teniendo un santo y bendecido martes en este martes 30 de mayo En que conmemoramos a Santa Juana de Arco Una santa muy controversial pero que nos enseña Tiene inmensas riquezas para enseñarnos a ti y a mí el día de hoy Bueno esta joven, básicamente una joven campesina ignorante que no sabía leer ni escribir Pero que a sus 14 años comienza a tener unas manifestaciones un poco misteriosas En vista de que se le comienza a aparecer San Miguel Alcángel, Santa Catalina y Santa Margarita Los cuales le decían que ella debía de salvar la nación y al rey Por increíble que parezca una joven, una niña de 14 años ignorante salvar a la nación Francia Que ella es francesa y al rey Vamos a ver de que estas voces que ella escuchaba se volvían cada vez más insistentes Y ella por miedo pues no le contaba a sus familiares Solamente que en la medida que iba guardando este secreto para ella misma Las voces iban incrementándose cada vez más Al punto que decidió contarlo y por diversas circunstancias resumiendo un poco la historia Al final pudo llegar con muchas dificultades hasta el rey El rey se disfrazó de un vasallo común y corriente porque no creía en las visiones de esta niña Y colocó un rey sustituto para intentar confundirla Entonces la niña inspirada por estas voces se dirige al rey verdadero disfrazado de vasallo Y en ese momento el rey cree que definitivamente ella está siendo inspirada Entonces la nombran capitana en medio de estas batallas Solamente que es muy bonito ver porque ella a pesar de ser la capitana Ella nunca hería a las personas, no luchaba Sin embargo ella salía herida y mandó a hacer un estandarte Una bandera blanca con los nombres de Jesús y de María Presidiendo pues toda la batalla contra los ingleses en esa época Entonces así fue reconquistando los territorios franceses que los ingleses habían tomado Y así fue ganando cierto suceso por así decirlo Esta santa Cuando logró posicionar al rey, logró salvar al rey Y hacer que aunque éste se posicionase nuevamente en su nación Muchos quedaron con mucha envidia, muchos celos Y la acusaron falsamente Al punto de que la llevaron presa a Borgoña Solamente que los ingleses tenían un gran interés en esta niña Para recuperarla entonces pagaron un precio muy elevado Para poder reconquistarla por así decirlo Y tenerla en la cárcel de ellos, lugar donde la torturaron muchísimo La pobre sufrió mucho maltrato en la cárcel junto con los ingleses Entonces al punto que ella decía que era un gran martirio El peor martirio que ella había pasado en su vida En esa época era un gran costumbre acusar de brujería Para asesinar a todas aquellas mujeres a las cuales no se quería ver Entonces para eliminarla, por así decirlo La acusaron de brujería, por eso es que es una santa tan polémica Y hubo tanta polémica para ver si la canonizaban o no Porque hicieron acusaciones de brujería Entonces fue condenada a ser quemada viva Finalmente ella muere recitando los nombres de Jesús y de María Siendo quemada viva, mirando un crucifijo que un religioso le sostenía Para que ella se convirtiera Ella reafirmó muchas veces que era católica, que era creyente Pero nadie quiso llevar el recado al Papa para que el Papa pudiese interceder 23 años después de su muerte Sus familiares se conducen al Papa Piden para que se revea el caso de la joven Y finalmente tanto el Rey como el Papa Aprueban la inocencia de la joven Y el Papa la llega a canonizar Diciendo que definitivamente es una santa Una santa muy controversial Pero que tiene muchas cosas para enseñarnos el día de hoy Primera enseñanza que esta santa tiene para dejarnos a ti y a mí Que es más una pregunta, un interrogatorio ¿Qué estoy dispuesto a dejar que mi vida cambie por seguir la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que estoy dispuesto a dejar que mi vida cambie? Ella tenía una vida tranquila en el campo Era una joven muy piedosa Sin embargo ante las voces, ante el intuito, ante el pedido de Dios Su vida cambió ¿Te estás dejando incomodar por el Señor? ¿Estás dejando que el Señor te incomode a cambiar tu vida? A sacarte de ese estado de confort? Segunda enseñanza que esta santa tiene para dejarnos a ti y a mí Firmeza en la verdad y oración en la tribulación Ella en ningún momento desistió de la verdad Firmeza en la verdad, en aquello que es correcto Incluso ella apeló al Santo Padre No tenía temor absolutamente a nada Siempre y cuando se proclamara la verdad Y oración en la tribulación No desesperarnos ante la tribulación Sino por el contrario a acogernos en la oración Finalmente como acto concreto del día de hoy Les tengo la propuesta de intentar ser dóciles a las inspiraciones de Dios Tal vez no se nos aparezca San Miguel Arcángel o Santa Catalina Como se le aparecieron a esta santa Pero Dios nos habla Debemos aprender a tener nuestros oídos espirituales abiertos para escucharlo Entonces intentemos ser dóciles a la voz de Dios que nos llama todos los días Bueno esto ha sido todo por hoy Nos encomendamos a la intercesión de esta gran santa Santa Juana de Arco ruega por nosotros Santos y santos de Dios intercedan por nosotros Nos vemos hasta la próxima Gracias